Un comentario para iniciar, y tiene que ver con la política y con la economía. Cómo se ha distendido el espectro económico, fundamentalmente, desde el costado financiero, que es lo que me interesaba marcar, y esto se reafirmó ayer con la licitación de las LEVAC. Cuando el Banco Central sacó la licitación y se sabía que iba a ser el día 15 de agosto, hubo quienes se dijeron, bueno, esto es después de las elecciones y puede haber verdaderamente una situación crítica. Bueno, finalmente no pasó por dos motivos. Primero, porque nunca nadie pensó que era una situación crítica, más allá de aquello que han hecho algún análisis no demasiado exacto. ¿Por qué motivo? Porque las LEVAC todos los días se ponen sobre la mesa en el mercado secundario. Y si un día todo el mercado quisiera cobrar los fondos, podría hacerlo. Y de última, están en cabeza del Banco Central. Los comprará otro, etcétera, etcétera. Y esto finalmente tiene que terminar en el Banco Central, que tiene un día de renovación, como el de ayer, pero trabaja durante todo el mes interviniendo en ese mercado secundario. Por ese motivo, desde ese costado, había que descartar el famoso supermartes. Y después está la otra situación que se daba si los números dentro de las elecciones de paso del día domingo pasado hubiesen sido, francamente, adversos al gobierno. Esto hubiera provocado desde ya mucho más preocupación. Seguramente venta o salida de los pesos y compra de dólares con un dólar impredecible que el Banco Central, si pretendía mantenerlo en 18, iba a tener que sacrificar, evidentemente, más reservas. Bueno, no se dio esta situación. Ayer, como dice el cronista comercial hoy, el Banco Central mantuvo las tasas en 26,5. Renovó el 85% de las LEVAC, no el 100%, para facilitarle, dice la etapa del diario, pesos a los bancos. El organismo dio lugar a una inyección de 100.000 millones de pesos en el mercado. Todos los diarios económicos titulan con esto. El tema no es tan relevante para el resto de los medios, pero ayer era un test al que todo el mundo le estaba asignando realmente una chance de mucha preocupación. No pasó absolutamente nada por ambas cuestiones, las que les comenté recién, y la mirada de los operadores se centró fundamentalmente en el dólar, que en un momento dado cayó de aquel 18 que había sido sostenido la semana pasada a 17,10 pesos. Y después, sin que el Banco Central interviniera, el propio mercado lo fue reacomodando para cerrar, creo que ámbito, no, creo no, estoy seguro que ámbito dice, en 17,38, y algunos, bueno, lo hemos visto en 17,40, pero ese número es el que ayer dejó tranquilo realmente a muchos. 17,37, dice ámbito financiero. Acumula una caída de 3,6% en dos días. Y después, otro elemento que me parece que termina de cerrar un poquito el círculo, es que nuevamente, por segunda jornada consecutiva, el riesgo país volvió a caer. Cayó ayer 2,2% más, terminó en 409 puntos básicos, y esto significa que aquel que necesita tomar fondos en el exterior, particulares y Estado, Estado Nacional, Provincial, pero también las empresas, lo va a hacer a solamente 4% anual por arriba de lo que cuesta endeudarse en los Estados Unidos. Ustedes me dirán, 4% anual en estas tasas es mucho, efectivamente es mucho. Hay otros países, en América Latina, Chile, Perú, sin ir más lejos, que esa sobretasa está exactamente en la mitad. Con lo cual todavía hay mucho camino por recorrer. Ahora, seguramente de aquí hasta octubre, vamos a transitar una especie de cerrucho, donde habrá días para la especulación, donde se verán cuestiones políticas que incidan en la cuestión financiera, y no nos quedaríamos tranquilos, por supuesto, mucho menos las autoridades, hasta que pasen las elecciones del 22 de octubre, a ver si las cosas se manifiestan en un tono parecido a lo que sucedió el otro día. Recordemos que el otro día nadie eligió nada, todo el mundo ahora está expectante, sí, de lo que va a pasar el 22 de octubre, porque allí se van a definir las bancas del Congreso. Una simulación que yo vi ayer, daba que si los resultados de las PASO se mantuvieran exactamente igual en octubre, el oficialismo llegaría a 104 bancas. Ese número no le alcanza para nada para tener quórum propio en la Cámara, y por supuesto mucho menos en la Cámara Alta. Pero así todo, los números generales a nivel país le dan cierto plafón al gobierno, en todo caso como para encarar las elecciones de octubre con más tranquilidad. Veremos de qué manera, si adelantando alguna de las medidas que tenía previsto tomar después, presentar por ejemplo el proyecto de la reforma tributaria en el Congreso, y ponerlo a discutir antes de las elecciones, y ver qué pasa con otras cuestiones que hacen al bolsillo de la gente. Así que por este lado, está pasando hoy la situación, es mucho más distendida entonces, en materia financiera, a partir de lo que se consolidó en el día de ayer.